Hoy vamos a sobrevivir 100 días en Art Hardcore, pero esta vez en Ragnarok. Hoy es el día en el que vamos a ir contra el boss final de este mapa, pero no sin antes a completar unas cuantas cosas que tenemos pendientes por hacer, como también a los dinos especiales que hay en este mapa. Y te agradecería muchísimo que me ayudes a cambiar esto de aquí, ya que mucha gente ve mis videos y no está suscrita. Así que si no lo estás, te agradecería muchísimo y si te suscribes, aparecerás en pantalla. Iniciando el día quería craftear una poción de impronta para dársela al Tila que habíamos criado, pero antes teníamos que conseguir todos los materiales para poder craftear la poción, pero para esto tardamos bastante tiempo consiguiéndolo y una vez que teníamos las cosas, al Tila ya le podíamos dar la impronta y solamente nos pedía un abrazo. Ahora lo que quería hacer era hacer una poción para poderle subir los máximos niveles al Tila, para esto íbamos a ocupar una poción de Mindwave, así que teníamos que ponernos a craftearla. Ahora crafteamos un caldero y para esta poción lo que íbamos a necesitar serían 24 de carne prime cocinada, 200 Mejo Berries, 72 de narcóticos y estimulantes, 20 setas raras, 20 flores raras y pues agua. Y una vez que conseguimos todas esas cosas, las colocamos en el caldero. ¡Muy bien! Ya tenemos la poción de amnesia que necesitábamos. Solamente me puedo craftear una, me la voy a craftear y se la vamos a dar al Tila. Voy a craftear la montura y ya tendríamos todo como para ir a explorar las cuevas. Solamente le faltarían los niveles, que solamente es colocar la poción en el inventario y consumirla. Ahí está, tenemos 88 niveles, nivel máximo al Tila. ¿Cuánto le sube de vida? Pues así quedó los stacks del Tila después de haberlo leveleado. 21 mil de vida y 2100 de daño. ¡Mil! De tres golpes matamos a un bronto 120, en pocas palabras. Pues así está este Tila, ¿eh? Vamos a esperar un poco que se cure y en lo que se cure vamos a ir haciendo otras cosas. Ya estaba a punto de irme a la primera cueva, pero lo primero que voy a hacer, gente, es hacernos un refrigerador, pero ocupamos cuatro de electrónico más. Así que nos vamos a craftear cuatro de electrónico más y con esto ya nos alcanzaría para hacernos un refri. Porque tenemos bastante comida y se nos va a echar a perder toda. A ver, ¿dónde ponemos el refri? Voy a ponerlo en esta parte y ocupamos conectarlo a la electricidad. A ver, toca colocar el cable justo aquí. Ahí está. En teoría ya está conectado el refrigerador y la comida nos va a durar mucho más. Mientras el Tila se estaba curando, lo que yo hice fue irme por uno de los artefactos más fáciles que se pueden conseguir en el mapa. Y estamos hablando nada más y nada menos que el del artefacto del fuerte que se encuentra justo en esta posición que estamos ahora mismo y la entrada le indican estas escaleras de aquí. Es tan sencillo de conseguir este artefacto que lo podemos hacer caminando y sin armadura. Lo único que tenemos que hacer es venir y quitar una piedra. Y una vez que quitemos las piedras que están justo enfrente de nosotros, vamos a poder agarrar el artefacto. Teniendo así el primero. Siendo sincero, desconozco si hay algún tipo de trampa, así que tengan cuidado. Pero la pueden hacer caminando, sin armadura y con nivel 1. Regresando a casa, miré que al Tila le faltaba un poco para terminar de curarse. Y en lo que este se terminaba de curar, lo que yo estaba haciendo era farmear obsidiana para poder craftear unos pedestales y colocar ahí los artefactos. Y una vez que colocamos los pedestales, ahora sí ya podíamos comenzar con nuestra búsqueda de los artefactos para el boss. Solamente que quiero aclarar una cosa y que el artefacto que estamos viendo es el del bruto y este no se necesita conseguir para poder invocar el boss. Pero aún así, lo agarramos. Por el siguiente artefacto que fuimos, fue por el del devorador. Este se encuentra en el agua y la zona en la que se encuentra, la verdad, es muy peligrosa. Y además, no íbamos con un vino acuático. Íbamos con un Tila, una escuba y unas aletas. Y digo que es una zona muy peligrosa, ya que es un gran spawn de tus Oteutis. Así que es bastante peligroso si alguno de ellos nos alcanza a agarrar. Estuvimos pasando por bastante tensión todo el rato que estuvimos debajo del agua, ya que no encontrábamos el artefacto. Y cuando les digo que es algo peligroso, no les estoy mintiendo. ¡Oh, oh! ¡Rayos, rayos, rayos! Me pueden desmontar y muero, me pueden desmontar y muero. Cuidado, cuidado, cuidado. La vida del Tila está bajando, ¿eh? La vida del Tila está bajando, hay bastantes anguilas. Hay que matar a las anguilas. Se pone peligroso. El Tuso Alfa, cuidado que me stunean. Pero para nuestra buena suerte, no pasó a mayores y logramos conseguir el artefacto. Y aquí escalamos de dificultad en las cuevas, ya que vamos por el artefacto del cazador. Para poder entrar a esta cueva tenemos dos entradas, una que es más larga que otra. Una de ellas es la que están viendo y la cual no recomiendo. Y la otra entrada está un poco más escondida, pero siéndole sincero, es más directa. Aquí tenemos que tener bastante cuidado con trampas y con los dinos que salen. Pero lo que sí estaba notando es que no había ningún solodino en la cueva. Y eso de verdad facilitaba bastante las cosas. Y como característica especial de esta cueva es que hay un parkour dentro de ella. Y que tienes que tener bastante cuidado ya que si caes en la lava es insta-kill. Así que lo que se me había ocurrido para poder pasar este pequeño desafío fue saltarme las normas. Literalmente pasamos por las orillas arriesgando nuestra vida. Pero afortunadamente todo salió bien. Logramos conseguir el artefacto del cazador. Y una vez que salí de esta cueva lo que hice fue irme directamente a casa y craftear un GPS. Ya que estaba complicándome bastante encontrando las coordenadas exactas de las entradas de las cuevas. Y crafteándonos el GPS sería más sencillo. Y algo obligatorio que necesitamos para la siguiente cueva es justamente eso. Un GPS y también una antorcha. Y en esta cueva en la que estábamos no solo se encontraba un artefacto, sino que eran dos. Y el segundo era el artefacto del ingenio, que para este sí se nos complicó bastante encontrarlo. Pero al final lo logramos encontrar. Colocamos el artefacto del inmune. Y colocamos el artefacto también de la astucia. Ahora tan solo nos hacen falta tres o cuatro artefactos. Bueno, no sé cuántos nos hacen falta y ni siquiera sé cuántos tenemos. Pero por el siguiente que iremos va a ser por el de la manada. Y se encuentra en la zona helada. Por cierto, esta zona es una muy buena zona para poder farmear drops de diferentes calidades. Porque como pueden ver todo está abierto y encontramos fácilmente los drops. Agarré unos cuantos y sinceramente ninguno era muy bueno. Se preguntarán qué hago fuera de la cueva si les había dicho hace nada que íbamos a entrar. Pues me acordé dentro de la cueva hay un jefe. Un jefe que tenemos que matar para poder conseguir lo que viene siendo el artefacto. Vamos a criar unos cuantos de estos más. De hecho estos ya están para criar. Y me voy a hacer unos pantalones porque voy sin pantalones, gente. Voy como si la vida no me importara metiéndome a cuevas. Hasta el momento no hemos visto nada peligroso dentro de las cuevas porque no ha aparecido nada. Vamos a reparar la armadura de metal que tenemos justo aquí. Debería craftearme flechas de fuego también, ¿eh? Ahora íbamos a necesitar bastante azufre para hacer combustible. Y este lo íbamos a conseguir de los weavers en el volcán. Y después de un pvp épico contra unos 500.000 weavers. Entonces logramos conseguir una buena cantidad de azufre suficiente para hacer bastante combustible. Y después de haber palmeado el azufre conseguimos algo de aceite porque también lo íbamos a necesitar. Y el último recurso que nos hacía falta era la savia de cactus. Que este no es necesario decir de dónde lo sacamos. Ahora ya con todos los materiales regresamos a casa y nos crafteamos todo el combustible que nos alcanzara. Y con este crafteamos montones de flechas de fuego. Y cuando entramos a la cueva me di cuenta de que nos estábamos muriendo de frío con la armadura que llevábamos. Y si pasábamos más tiempo dentro de la cueva podríamos llegar a morir. Así que lo que hice fue salirme, irme a casa y craftearme una armadura de pelaje. Y aprovechando que estábamos en casa también crafteamos dos pociones para resistir el frío. Y lo que tiene de especial esta cueva es que hay un boss dentro de ella. Que tenemos que acabar con él para poder conseguir el artefacto. Y para poder acabar con este boss debes de venir bien preparado. Yo lo que hice fue subirme al Tila y disparar desde arriba de él. Ya que de esa manera al que le quitaría vida sería al Tila y no a mí. Y precisamente para esto eran las flechas de fuego. Ok, 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 va a morir, va a morir gente. No sé si voy a morir o va a morir primero esto. Si se acaba la serie aquí el culpable va a ser el gusano este gente. La pelea está bastante reñida. Tiene sangre, yo también estoy sangrando y mi Tila también está sangrando gente. Tenemos que tener bastante cuidado porque tiene poca vida. Pero en cualquier momento esto se puede girar algo catastrófico. Está por morir ya eh. Lo mato. Muere. Toma murió. Perfecto. Agarro el artefacto, me voy. Y después de casi morir a manos del gusano y del frío logramos salir de la cueva helada. Y antes de irnos a la última cueva que nos hacía falta me crafteé cuatro pedestales más y también unas tijeras. Nos hicimos el corte de cabello más pro del mundo y nos fuimos directamente a la cueva del desierto. Esta cueva se caracteriza por sus diferentes desafíos que tiene dentro de ella. Como un laberinto, trampas y una estatua que te quema vivo. Pero todo esto lo conseguimos pasar ya que no representaba ningún tipo de peligro contra nosotros. Logramos llegar al primer artefacto y este artefacto era el del astuto. Y después de esto lo que íbamos a necesitar era un dino pequeño que sacrificar. Y con esto se nos abre una puerta la cual nos va a dirigir al siguiente desafío. Y es conseguir los dos artefactos que estamos viendo aquí. Pero para esto tenemos que acabar con una serie de cosas fantasmas que van a venir contra nosotros. Y una vez que logremos acabar con todos podremos reclamar nuestros trofeos. Que es el artefacto de la inmensidad y el artefacto del engaño. Y ya tenemos casi todos los artefactos que nos hacen falta para ir al boss. A excepción de uno solo y es el del señor del cielo. Para este tendríamos que regresar a la cueva del desierto. Y tomar un camino alterno al que seguimos la primera vez. Y es concretamente en este punto. Para conseguir los tres artefactos anteriores tenemos que ir por la derecha. Pero para conseguir concretamente el del señor del cielo tenemos que ir por la izquierda. Y después de pasar por una zona laberíntica y por algunos cuantos desafíos. Logramos llegar al artefacto del señor del cielo. Ahora lo que tenemos que hacer es tamear a los dinos especiales de este mapa. Bueno no dinos especiales sino a los... Ustedes me entienden. A ver pero me hacen falta bastantes dardos. Así que vamos a craftear unos cuantos. Aprovechando que pues tenemos todavía tiempo. Pero tenemos que tamear a gigas, carchas, al quetzal y al titanosaurio. Y no estoy seguro si me hace falta alguno. Voy a conseguir rápidamente las varias narcóticas. Para craftearme los narcóticos. En total vamos a tener más de 160 dardos. Como íbamos a empezar tameando al giga. Lo que necesitábamos era la trampa para poder tamearlo. Así que nos crafteamos la típica de los marcos de metal y la trampa de oso. Y de paso aproveché para incubar unos cuantos rexes. Estos para tamear al carcha. Y la zona en donde íbamos a buscar a estos dinos sería en la zona en la que tameamos a los rexes. Cuando llegamos sacamos al primer rex bebé. Y se lo dimos como tributo al carcha. Y llevaba otros dos rexes en mi inventario. Porque pensaba que no iba a ser suficiente con uno. Pero por mi buena suerte resultó ser suficiente con un solo rex. Lo que tocaba ahora era acabar con cualquier cosa que se moviera. Para subirle esa pequeña barra que estamos viendo ahí. Ya que una vez que se llena al 100% esa barra. Significa que el tameo está completo. Ahora tocaba buscar al giga que tameara. Una vez que lo encontramos rápidamente hicimos la trampa. Y tocaba traerlo a ella. Y una vez el giga dentro de la trampa comenzamos a tirarle dardos hasta que se durmiera. Y para el día 65 teníamos a nuestro primer giga de la aventura. Lo siguiente que haríamos sería buscar a un quetzal. Y este era muy importante ya que nos iba a servir para tamear al titanosaurio en un futuro. Hay tres zonas en las cuales podemos encontrar a quetzals en Ragnarok. Y son las que están viendo ahora mismo. Busqué por todos lados en esas tres zonas y no tenía nada de suerte. Busqué un poco por el volcán y no miramos nada. Y decidí irme a la grieta de los dragones ya que ahí también pueden aparecer. Pero no encontramos nada. Y es ahí en el día 66 en el que vimos a este giga de aquí. Que si recordarán en los primeros días les dije que lo íbamos a tamear en un futuro. Y ese futuro es hoy. Porque coloqué la trampa, lo metí dentro de ella y le empecé a tirar dardos hasta tamearlo. Y cuando estábamos de regreso a casa vimos a este quetzal de aquí nivel 50. Y lo que hice para tamearlo fue una forma que jamás se me había ocurrido. Y es utilizando un grifo para poder dispararle sin necesidad de estar con ganchos y un argentavis. Una vez que lo dormimos le colocamos un poco de carne primal en el inventario. En el día 67 ya estaba tameado. Ahora lo que necesitábamos para este quetzal era hacerle la montura con plataforma. Para ahí montar todo lo que íbamos a necesitar para el tameo del titanosaurio. Por suerte nuestra teníamos todos los materiales necesarios para poder craftear la montura. La crafteamos y se la colocamos. Ahora agarré un poco de perlas negras y el escuba para irme a la zona de los tusuteutis. Ya que quería tamear a uno de ellos. Y para poder tamearlo me ayudé del tila. Haciendo que agarraran al tila y de esa manera poder bajarme y darle las perlas negras al tusuteutis. De esta manera ya solamente nos faltaba el titanosaurio. O al menos eso creía. Ahora lo que teníamos que hacer era craftear las balas de cañón, el cañón y la montura del titanosaurio. Así que nos pusimos manos a la obra crafteando estas cosas. Necesitábamos bastante pólvora, bastante metal, obsidiana y cemento. En teoría va sobrado con 50 balas de cañón. Pero yo les recomiendo siempre llevar más de esa cantidad. Ya que el tameo del titanosaurio siempre está bugueado. Y hay veces que no detectan las balas. Así que siempre vayan con más de eso. Yo la verdad me hice casi 90 balas para ir más que sobrado. Y hablando en tema de cañones me crafteé 3. Ya que es muy común que cuando estés disparando por accidente puedas romper tu propio cañón. Así que les recomiendo también que lleven de repuesto. Y aquí les dejo un pequeño tutorial de cómo hacer el arma para poder tamear al titano. Simplemente con un cimiento de piedra, un techo y un cañón. Y el punto más importante es que tenemos que dejar al Quetzal con la opción de deshabilitar mirar a los aliados. Ya que si la habilitamos, al querer dispararle al titano, este volteará hacia arriba. Haciéndole un gran daño a nuestro propio Quetzal. Y con la opción deshabilitada, este no mirará hacia arriba. En la plataforma del Quetzal coloqué dos armarios donde colocamos todas las balas y los cañones de repuesto que llevaríamos. Y también le di una poción de impronta al Quetzal y una de nivel. Ya que quería llevar al Quetzal lo más leveleado posible sin que se le acabara la estamina. Y también porque no teníamos el suficiente peso para poder llevar todas las balas de cañón. Lo que hice todo el día 69 fue buscar en dónde podíamos encontrar a un titanosaurio. Y en dónde lo encontramos era en el desierto. Así que lo único que quedaba ahora era craftear su montura. Y para la montura del titano ocupamos 1.600 de cemento, 2.000 de fibra, 4.000 de metal y 4.000 de piel. Así que una vez identificada la zona en la que estaba el titano, nos pusimos manos a la obra a conseguir todo el metal que íbamos a necesitar. Y colocándolo a calentar en la forja industrial. Después me puse a craftear cemento. Y dirán, ¿por qué no lo sacaste de las casas de castores? Aún no spawneaban ya que había acabado con todos los castores. Pero eso no era ningún problema ya que teníamos bastante quitina y podíamos farmear muchísima piedra. Una vez que teníamos ya todo el cemento y mientras el metal se estaba calentando, nosotros nos pusimos a cavar con todo lo que se moviera y que nos diera bastante piel. Ya sean bruntos, estos elefantes que no me acuerdo cómo se llaman, diplos y brequiosaurios. Que estos nos daban bastante piel. Para el día 73 ya teníamos todos los materiales en la herrería y solamente nos quedaba craftear la montura del titano. Y por cierto, en el día 74 hice una pequeña mejora a nuestra arma de tameo. Y fue quitar el techo y mover un poquito hacia atrás el cañón que habíamos puesto. Esto para que en cuanto nos desmontemos del Quetzal poder presionar el botón de disparar. Gente, no sé cuánto voy a tardar tameando al titano, pero es momento de intentar tamearlo. A ver, tengo miedo porque no estoy seguro cuánto vamos a tardar haciendo esto, gente. Primer intento. ¡No, no metí bala! ¡Diparo! ¡Ay, le di! Toma, mira, 700 de torpor, gente. Podemos estar haciendo esto 500 horas al día hasta que tameamos a este bicho. ¡Toma, le di otra! ¡Le di otra! ¡Le di otra! ¡Gente! Así de fácil vamos a ir tameando al titano, gente. Bueno, esto va a ser un proceso largo, así que hay que disfrutar. Muy bien, el chiste del tameo del titanosaurio es que se le tienen que dar las balas justamente en la cabeza. Ya que es en la única zona del cuerpo en que le cuenta. Probablemente un poquito en el cuello, pero no es muy seguro. Y aquí lo complicado de este tameo es justamente lo mencionado anteriormente. Ya que no es muy fácil darle, pero con esta arma de tameo, la verdad, yo sí lo sentí muy fácil. Normalmente este proceso me solía llevar, y no estoy mintiendo, algunas 3 horas. Y esto lo hice en menos de 30 minutos. Es rapidísimo y la verdad se lo recomiendo bastante. Estuvimos bastante rato, eso sí, tirándole unas cuantas balas, hasta que ya le quedaban casi 28.000 de torpor. Que son alrededor de unas 4 o 5 balas que le quedaban para tamear. ¿Cuánto torpor lleva? Uy, 27, ya está, ya está, ya está, ya está, casi ya está, ¿eh? Toma, esto ya casi está, gente. Vine sobradísimo con balas de cañón, pero más vale venir sobrado a que te hagan falta las cosas y tengas que estar yendo a craftear en mitad de un tameo, gente. Esto no tarda en caer. Toma, ¿cuánto? 30. Esto ya está, gente, esto ya está, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! La última bala para dormir y se me rompe el cañón y lo duermo, gente. Toma. Nivel 5 el titano, gente. ¡Wow! ¡Tenemos titano, gente! Está muy bonito el titano, gente. Vamos a ponerle Dilan al titanosaurio. Dilan, Dilan el titán. Y tengo que empezar a preparar todo para el boss, gente. Ahora sí tengo que empezar a preparar todas las cosas y subir de nivel los bichos que vamos a llevar al boss, ¿eh? Tengo que aparte conseguir también los tributos que necesitamos para poder invocar al dragón y la mantícora, ¿eh? Así que también me voy a poner manos a la obra con eso y también con hacer las pociones de niveles. Que para la poción de niveles ocupamos la poción de amnesia. Como necesitábamos hacer las pociones de amnesia íbamos a necesitar farmear setas y flores raras. Así que nos fuimos al pantano. Justamente con los manglares podíamos farmear una cantidad enorme de setas raras. Y para poder farmear las flores raras lo que hice fue farmear estos pequeños arbustos que estamos viendo porque estos son los que nos dan bastantes flores raras. Una vez regresando a casa se me ocurrió la idea de hacer una olla industrial. Para hacer las pociones más rápido y no estar haciendo una por una en el caldero. El detalle de esto es que íbamos a necesitar aceite, cemento, lingotes y polímero. Así que lo que hice fue irme a farmear polímero al volcán con las mantis. Y después de agarrar un poquito de polímero nos fuimos a la montaña para farmear el aceite. Regresamos a casa y agarramos un poquito de cemento que teníamos en la mesa química y crafteamos la olla industrial. Ahora lo que quería hacer era colocar un depósito de agua. Pero antes que nada teníamos que hacer la conexión de agua potable. Para eso agarré un poco de agua que había en el lago que teníamos justo debajo y esto era algo nuevo para mí ya que nunca lo había hecho en ningún momento que había jugado a este juego. Y siendo sinceros llevo bastante tiempo jugando. Hacer la conexión me llevó un poco de tiempo, más de lo que esperaba. Pero al final ya podíamos utilizar la olla industrial. Le coloqué lo que íbamos a necesitar para craftear las pociones de amnesia. Y también crafteamos esta parrilla industrial para poder calentar toda la cantidad de carne podrida que farmeáramos. Pusimos a craftear narcóticos y estimulantes en la mesa química y una vez que se terminaron de craftear los colocamos en la olla industrial y se empezó a hacer automáticamente la poción de amnesia. En total me alcanzaron para 12 pociones de amnesia y con estas crafteamos 16 pociones de nivel. Al menos por lo pronto, ya que después iba a craftear un par más de ellas porque lo que quería hacer ahora era ir en busca de un yutirán. Y encontramos este yutiránus 130 de aquí y lo tamiamos. Quería llevar un yutiránus al boss ya que quería darle el buffo que le da el yutiránus a los dinos al menos para que tengan un poquito más de daño. Una vez que se tamió, regresamos a casa y crafteamos un par más de pociones de amnesia, como les había dicho. Ahora ya con esas pociones sacamos a todos los dinos que íbamos a llevar al boss para prepararlos y subirle los niveles. Pero antes teníamos que hacer una cosa muy importante y era craftearles las monturas ya que ninguno de ellos tenía montura y sí o sí tienen que ir con una montura ya que eso va a hacer que tengan un poquito de reducción de daño. Me puse a craftear la montura a los rexes y a los acrocantosaurios y después empezamos a ponerle los niveles a cada uno de los dinos. Un aproximado que tenían cada uno serían yo creo que entre 40.000 y 2.000 o 1.500 de daño. Y después de subirle los niveles a los dinos lo que teníamos que hacer ahora era conseguir los tributos. Para eso primeramente nos llevamos todos los artefactos al obelisco azul ya que ahí sería donde iríamos a la arena del boss. Una vez que dejamos los artefactos ahí mismo conseguimos los dientes de megalodón ya que había bastantes por ahí. Después me fui un poquito más lejos casi cerca del desierto para conseguir la grasa de vacilosaurio ya que este es un buen spawn, entre comillas, de vacilos. Posteriormente fuimos a conseguir los tentáculos de Tuzuteutis. Como están viendo quería primeramente sacarme de en medio todo lo que tienen que ser dinos acuáticos ya que es lo que un poco más se me complica y lo que más tiempo me lleva. Después de los Tuzuteutis fuimos al pantano porque nos quedaba cerca y farmeamos pieles de sarco y veneno de titanoboa. Después tocaba la toxina de megalania y un spawn muy bueno de megalania es cerca de la grieta de los dragones. Farmeamos rápidamente las toxinas y ahora nos tocaban las vértebras de Saurópodo. Esto es fácil también. Después conseguimos las garras de Argentavis las crestas de espinos las garras de Tila y según yo con esto ya teníamos todo. En el día 95 me acordé que nos faltaba un dino y este sí es un dino especial de este mapa y estamos hablando justamente del Wyvern de nieve. Lo que hice fue ponerme a buscar los huevos de este bicho y encontramos uno. Lo robamos y me lleve este huevo a casa para poder incubarlo. Y siendo sinceros nunca había visto al Wyvern de nieve pero se ve muy bonito el diseño. Me gusta. Observen. Este es ya cuando creció por completo justamente en el día 97. Obviamente no le dimos impronta porque no me iba a poner a conseguir la leche en el día 97. Mi impresión de este dino la verdad no fue muy buena. No tiene muy buen daño pero el diseño está 10 de 10. Está God. Yo sé que estamos aún en el día 97 y que aún ni siquiera llegamos al día 99 como para ir al boss pero no pasa nada gente. Nos esperamos un poco o ya vemos que vamos haciendo. Primero que nada voy a ir acomodando a todos los dinos. Pues gente ya tenemos preparados a todos los dinos como pueden ver. Estamos más que preparados para ir al boss. Vamos a acabar con él y lo vamos a pegar la humillada de su vida esa manticora y ese dragón en alfa. Pero antes que nada vamos a hacer una cosa. Voy a craftear una silla y voy a estar sentado hasta que llegue el día 99 para ir contra el boss. Bueno gente yo me quedo esperando que se haga el día 99. ¡Perfecto gente! Día 99 el día de la batalla final contra el boss en alfa. Espero que todo salga bien y que no me haga falta absolutamente nada. Neutrales que todos estén neutrales por favor y que sea lo que Dios quiera gente. Pues gente hora de invocarlo y que sea lo que Dios quiera. Y el artefacto del bruto se va con nosotros ¿eh? A ver yo voy encima del Yutiranus yo solamente voy a estar spameando para darles el buffo a los dinos. Uy 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 espérate uy uy espérate uy uy espérate que no sé si pasen todos estaban algunos por fuera ¿eh? Espérate espérate pasivos pasivos mejor no encuentro mi Yuti no encuentro mi Yuti ¡Mi Yutiranus! ¡Yutiranus! ¡Ven por favor! Vente vente suman un poco de daño comportamiento ignorar silbidos neutrales vamos ya me los están quemando gente ya me los están quemando están atacando están atacando están atacando voy a estar tratando de hacer daño de lejos con el fusil les doy de nuevo el buffo al dragón ataquen al dragón ataquen al dragón ajo el dragón voy a estar spameando el buffo ¡ala ala ala! ¡como le baja la vida! esto queda en un solo intento ¿eh? muere el dragón de una murió el dragón ¡ala! ahí está murió el dragón que me están atacando bichitos me están atacando bichitos gente la mantícula se resiste porque obviamente este vuela a ver a ver a ver gente está súper fácil esto ¿no? toma te llevas un disparo ¡qué fácil está esto! bajó bajó ataquen ataquen el buffo les entro yo también le entro ya casi está muerto ¡uy! se fue volando yo también le quiero entrar a los guamazos gente espérate que me quede buggeado con el dragón aquí gente no me quede buggeado bajó bajó atáquela atáquela ¡ahí está! así de fácil y sencillo es que hemos logrado este reto 100 días en Ragnarok hardcore y espero que les haya gustado este video de 100 días y si es así les agradecería bastante que se suscriban que lo compartan con sus amigos ya que hacer este tipo de videos realmente me lleva muchísimo pero que muchísimo tiempo nos vemos en otro video gente y el pan con huevo se despide ¡adiós!